Para el lanzamiento de Guías Americanas de Cristian Formoso cumplo el rol de presentador. Vamos a hablar un poquito, vamos a exponer este nuevo poemario de Cristian, que es la continuación de El Cementerio Más Hermoso de Chile. Es un libro que se instala en una línea similar, pero con un tono, diría yo, un poquito más personal. Bueno, Belleza Americana acaba de salir publicado por Editorial Cuarto Propio en Santiago. Es un libro que se comienza a escribir en el 2008. Es un libro de viajes, fundamentalmente, viajes por España, por Marruecos, por Estados Unidos. Con estos viajes, estos desplazamientos físicos, pero también con un viaje que tiene que ver con una búsqueda de una identidad. De una identidad personal, de una genealogía familiar, de una identidad territorial, cultural, magallánica también. Y el libro, en definitiva, se convierte en una búsqueda. En una especie de poética detectivesca que intenta indagar cuál es la historia de ese personaje, que es un NN, como en las últimas noticias lo denominó hace un tiempo atrás, en una pequeña cuña, un fulano, simplemente. No tiene nombre y su apellido es una incógnita. No tiene nombre y su apellido es un tropón el tiempo atrás,